Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Escuchas la radio católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno amigos, amigas de Radio Natividad 101.7, estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y hoy amigos, vamos a hablar sobre algo sencillo, pero sagrado, como es Dios. Dios es sencillo, pero es sagrado, como les hago repetir a los niños, hermoso, sagrado, sagrario. Entonces, amigos, vamos a pedir la ayuda al Espíritu Santo. Y ojalá que los niños también escuchen, porque ahí voy a contar algo de dos niñas que ya están grandes, pero no están tan grandes, pero lo que aprendí yo de ellas, porque quien les enseñó, en su casa les enseñaron. Pero vamos, amigos, a pedir la ayuda al Espíritu Santo, porque hay muchas distracciones, amigos. Es que hasta solo se distrae uno. Ahora, con tantas cosas que hay, pues nos distraemos más. Vamos a invitar al Espíritu Santo. ¿Usted cómo está? ¿Está triste? ¿Está desanimado? ¿Desanimada? ¿Ya dice que no cree? ¿Ya casi no cree? ¿O hay tantas cosas de fuera que, no, 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 es que estoy como muy estresado, estresada? Venga, amigos, amigas, lo más importante en nuestras vidas es Dios. Dios, la Virgen, amigos, la Palabra, el Espíritu Santo. Entonces, vamos a invitar al Espíritu Santo. Digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. A lo mejor, amigo, usted, por alguna circunstancia, por alguna noticia, usted como que se está desanimando. Usted siga a Jesucristo. Él no va a fallar nunca. Pero no, vamos a animarnos, amigos. Digámosle al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. A lo mejor, amigo, a usted ya le van faltando las finanzas. Está sufriendo en la parte, amigo, amiga, en la parte económica. Bueno, hoy vamos a ver algo maravilloso, como Dios nos quiere abrir las puertas para prosperarnos también en la vida espiritual, en el campo familiar y también en el dinero, amigos, porque Dios es misericordioso. Entonces, vamos a invitar, a seguir invitando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Amén. Y, amigos, en el segundo libro de Samuel, recordemos que en el Antiguo Testamento hay dos libros, o se escribieron dos libros que tienen por título primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, escuchamos, en el capítulo 6, donde está el traslado del Arca de la Alianza por parte de David, con esa alegría que David trasladó el Arca de la Alianza hasta Jerusalén, hasta la ciudad de David, con esta alegría, amigos, allí en el verso, capítulo 6, en el verso 11, dice, El Arca de Yahvé permaneció tres meses en casa de Obed-edón de Gat, y Yahvé bendijo a Obed-edón y a toda su familia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es antes de que David trasladara el Arca a Jerusalén, amigos. Capítulo 2, libro de Samuel, capítulo 6, verso 11. El Arca de Yahvé permaneció tres meses en casa de Obed-edón, y Yahvé bendijo a Obed-edón y a toda su familia. Palabra de Dios. Amigos, el Arca de la Alianza era lo más sagrado que tenían los hebreos. La llevaban para todas partes con gran respeto, amigos. Y entonces, pues, resolvió David, antes de llevarla a Jerusalén, y ustedes lo leerán allí, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, decidió que esa Arca llevarla, quedara donde Obed-edón. Esa persona se llamaba Obed-edón. ¿Y qué pasó allí en esos tres meses que estuvo el Arca allí? Que Dios bendijo a Obed-edón y a toda su familia, de una manera extraordinaria. Amigos, les quiero hablar un poquito de lo que son los templos. El templo, la iglesia, ese es un lugar sagrado. Usted lo sabe muy bien, yo también lo sé. Y es hermoso, amigos, cuando usted vaya a algún sitio fuera de aquí, o fuera de su ciudad, que también en su ciudad, ya lo vamos a decir, pero cuando viaje a otro sitio, al primer lugar que vaya, sea al templo de esa ciudad, de ese pueblo donde usted llegó. Vaya y visite al dueño de la vida, al dueño del pueblo, al dueño de la ciudad. ¡Qué bonito, amigos! Tener esa costumbre, y conozco personas muy lindas, que desde niños, cuando llegaban a un pueblo en autobús, que viajaban en autobús, llegaban a un pueblo, claro, con la persona mayor, vamos al templo. Mientras el autobús paraba en ese pueblo, como generalmente el templo mayor está en el parque, entonces visitar el templo. Lo primero, hay personas que van a almorzar a algún sitio, a un pueblito, van a comer helados, y el templo, lo primero, adiós. Y como esas niñas lindas, amigos, cuando tenían como cinco añitos, que pasaban por el templo, y ellas se hacían la señal de la cruz, y creo que aún lo hacen todavía. Y bonito, amigos, el respeto, cuando pasamos así sea por fuera, que el templo esté cerrado. Generalmente cuando voy a Palmira, cuando sea pasando Tariva, siempre, así sea acompañada, si voy sola, más. Si voy acompañada, pido el favor. Mire, perdone, usted puede entrar un momentico aquí a Tariva. Podemos, me puede esperar un poquito. A veces que, porque no es correcto que haga demorar la persona, tampoco me demoró, pero a veces desde la puerta, le digo, estacione aquí. Y un Ave María, un saludo a la Virgen de la Consolación. ¡Qué hermoso, amigos! ¡Qué hermoso! A mí me enseñó mi papá, de pequeña, desde que tenía cinco añitos. Y miren lo que pasó de hermoso conmigo. Mi papá me llevaba al templo de cinco añitos, y me fue creando este hábito hermoso, este respeto por Dios, por los templos, por las cosas sagradas. Bueno, amigos, entonces, mientras tanto, ustedes buscan Segundo Libro de Samuel, Antiguo Testamento, capítulo 6. Busquen el verso 11. El arca de Yahvé permaneció tres meses en casa de Obed-edón de Gad, y Yahvé bendijo a Obed-edón y a toda su familia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Bueno, amigos, amigas, y ahora vamos a venir a nuestra realidad con esta palabra tan hermosa de cómo Dios bendijo a este hombre y a toda su familia Obed-edón porque él tuvo en su casa el arca de la alianza por tres meses. Bueno, estábamos hablando de los templos. Cuando usted pase por un templo, si puede entrar y está abierto, entre a saludar al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Nunca siga de largo, amigo, si tiene el tiempo. También, amigos, si está cerrado, algunas veces yo lo hago. Paso por un templo, está la puerta cerrada, pero yo sé que para Dios no hay puertas. Entonces me detengo un poquito, amigos, me detengo un poquito y allí saludo a Jesús, a Dios, que también está en mi alma, en mi corazón, que camina conmigo, pero a Jesús, Eucaristía, allí. Amigos, ¿cómo entrar a un templo? ¿Cómo vestirse para ir al templo, a la Eucaristía? Amigos, ¿qué debe llevar usted? ¿Cómo debe ir vestido, vestida? Allí está Jesús. Es un lugar sagrado. Allí está Dios. Dios está en todas partes. Pero de manera especial, allí en los templos, como yo le muestro a los niños, tan lindos, amigos, a los niños, les digo, ¿cómo les parece este lugar? Allí en casa de oración. ¿Cómo les parece este lugar? Esto así se parece a una sala de fiestas. Ellos se quedan mirando y dicen, no, aquí es como como un mercado. No. ¿Y qué es lo que hay aquí? Esos niños son lindos, amigos. Dios, dicen, ¿y dónde está Dios? Dios está en todas partes. Pero aquí hay algo especial. Y hay niños que ya saben, bendito sea Dios. Ahí dicen, ahí en ese cajoncito. Y esa velita que está prendida. ¿Y qué es lo que hay ahí? Ahí está Jesús vivo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Allí están las hostias consagradas. Allí, por eso está esa lucecita prendida. Por eso tú les digas a los niños, no debes entrar corriendo. Ah, yo les digo, aquí se habla, se come, aquí se entra corriendo, se sale corriendo, aquí se, se saca el celular, se habla por celular. Amigos, de verdad que es hermoso. Lo más lindo que hay enseñarle a los niños. porque allí en casa de oración los reclinatorios donde uno se arrodilla se pueden correr, ¿no? Entonces generalmente las personas los corren con el pie. Y yo le digo a los niños, a ver, mi amor, aquí todo es sagrado y en cada templo. Vamos a hacer una cosa, vamos a correrlo con la mano. que lindo, amigos, ¿por qué no me voy yo a encurvar un poquito para correr el reclinatorio en ese lugar sagrado? Que hermoso, al salir vamos a poner derechita en las bancas. Hermoso, amigos, cuidar, cuidar el templo de Dios, la casa de Dios. Entonces, este hombre, Obededón, recibió el arca de la alianza. Usted no tiene un arca de la alianza, ni yo tampoco. Pero, ¿sabe qué, amigo, amiga? Usted sí tiene un altarcito. A eso me quiero referir hoy. Usted tiene un altarcito, ¿verdad? Casi todos tenemos un altar. Y en ese altar seguro que está la Biblia, seguro que hay una imagen de la virgencita, de un santo, ¿ve? Una lucecita. Bueno, amigo, amiga, entonces, este hombre, Obededón, debió ser, amigos, que adoró a Dios con su familia, que respetó en esos tres meses y después también lo seguiría haciendo. respetó, honró a Dios en esos tres meses que el arca de la alianza estuvo en su casa y Dios se dio cuenta y por eso bendijo, lo bendijo a él y a toda su familia. Pero, amigos, a veces nosotros tenemos un altarcito en la casa. Esto ha sido el Espíritu Santo que me lo está iluminando. Tenemos un altar en la casa, pero resulta que allí donde está el altar, a veces usted se sienta y hablar lo que no debe hablar. A veces a pelear, amigos, y el altarcito está allí y usted está peleando allí. A veces usted está con el celular media hora y allí está el altarcito y usted en ningún momento ni tomó su Biblia ni leyó ni le rezó a la Virgen. Usted estaba en su celular. Tú mismo, jovencito, jovencita. Los niños también jugando y jugando con la tablet, con el celular y el altar y la Biblia y la Virgen y la casa como está. A veces la casa está desordenada, amigos. La casa está desordenada y entonces el altar de Dios, el altarcito suyo. A veces usted está en pecado, amigo, amiga. ¿Por qué no dejar el pecado? Si Dios le está esperando para abrazarle, para perdonarle, para regalarle una vida nueva. Amigo, amiga que está escuchando, Dios le está esperando para bendecirlo como a Obed Edom. Allí en el segundo libro de Samuel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 6 y Dios bendijo a Obed Edom y a toda su familia. Entonces, amigos, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no retomamos hoy ese altar? ¿Por qué no nos detenemos hoy? Voy a arreglar el altarcito, voy a limpiarlo, voy a poner una florecita y si no una ramita, amigos, no importa, lo más importante es el respeto, me voy a sentar allí a leer la palabra, voy a invitar a mi niño, a mi niña, ven mi amor con respeto al esposo, vamos a rezarle a la Virgen. Así sea una decenita del rosario, pero no obligado ni peleando, empiece por usted, usted va a organizar, pero empiece por usted unos días, usted mismo, usted misma, siéntese allí, que la vean sus niños, que lo vean sus hijos, que la vea su esposo, que lo vea su esposa, no la llame, no le diga venga, no, 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 que la vean sus hijos jóvenes, amigos, vamos a retomar ese altar, esos altares que tenemos en la casa, pero vamos también al templo, usted ha dejado de ir a la Eucaristía, usted ha dejado de unirse a otros en oración, usted ha dejado la oración, la vida de unión con Dios, entonces no va a lograr bendiciones, no porque Dios se las quite, no, 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 usted se las pierde, entonces amigos, vamos hoy a pensar con toda la fe de nuestra alma, cuánto tiempo le está dedicando usted a Dios, qué está ocupando el primer lugar en su vida, su celular, su computador, usted mismo, qué habla usted en su casa, qué están viendo sus hijos, qué usted ve, qué usted habla, amigos, Dios nos está llamando porque quiere bendecirnos como bendijo a Obed, Edón y a toda su familia, amén. Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo La frecuencia de Dios está aquí 101.7 FM proclamando la buena nueva Bueno amigos y antes de orar y de pedir perdón a Dios porque a veces no respetamos los lugares sagrados ni los altarcitos que tenemos en nuestra casa los dejamos olvidados tenemos a veces un altar que es el celular en un momentico amigos vamos a orar y a pedir perdón pero quiero proclamar este salmo hermoso quiero proclamar este salmo hermoso que está en la liturgia dice puertas ábranse de par en par agrándense portones porque va a entrar el rey de la gloria esto lo dice Dios para sus hogares quien es el rey de la gloria es el señor fuerte y poderoso y vuelve puertas ábranse de par en par agrándense portones eternos porque va a entrar el rey de la gloria y quien es el rey de la gloria el señor Dios de los ejércitos el es el rey de la gloria entonces amigo amiga Dios le está invitando a usted a mí abrir las puertas portones dice hermoso ábranse de par en par abrir primero las puertas de su corazón usted estaba cerrado cerrada Dios no 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 ya no quiero más no no tengo no prospero no me sirve nada amigos esos son puertas cerradas hablar negativo es cerrar puertas cerrarse puertas y Dios nos dice portones ábranse de par en par va a entrar el rey de la gloria el rey de la alegría el rey de la paz ese es el que quiere entrar de nuevo a su vida a su familia como a la familia de Obed Edón allí en el antiguo testamento en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel entonces amigos vamos a orar si usted tiene el altarcito en su casa si lo tenía olvidado vayan allí vamos a orar desde aquí para allá pero si usted no está en su casa no se preocupe si está trabajando Dios es maravilloso vamos a orar amigos y Dios llega a todas partes así están las puertas cerradas Padre celestial Padre misericordioso Padre bueno te damos gracias Señor bendito seas porque tú hoy quieres entrar a nuestra alma a nuestra vida a nuestra familia a nuestros hijos a nuestros hogares a nuestros lugares de trabajo bendito y alabado seas Señor porque tú quieres entrar para bendecirnos Señor solamente para bendecirnos porque de ti nunca viene nada negativo sino solo bendiciones por eso Señor en este día en este momento queremos pedirte perdón primero Señor por las veces que no te hemos valorado Señor que no hemos dado el verdadero lugar a nuestra relación perdón contigo Señor que hemos dejado de lado la oración el encuentro contigo la lectura de la palabra la devoción a la Santísima Virgen María la Eucaristía los sacramentos te pedimos perdón Señor porque muchas veces teniendo un altar en nuestras casas también allí te hemos olvidado porque los niños no han visto a los mayores allí no les han visto leer la palabra no les han visto rezar perdona Señor por las veces que ha habido más discusiones y peleas que oraciones perdónanos a todos Señor y cada uno dígale perdóname Señor perdóname Señor perdónanos Señor y hoy queremos pedirte Señor que bendigas a cada papá en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo bendice a cada mamá bendice a los jóvenes los niños los negocios Señor las empresas todos los lugares de trabajo bendícelos Señor y entra allí para no retirarte nunca más pero Señor graba en el corazón de cada hermano de cada hermana tus mandamientos Señor amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo Señor graba tus mandamientos en nuestra mente en nuestro corazón alma y ayúdanos Señor a respetarte a honrarte ayúdanos a restaurar nuestra vida nuestra alma nuestro hogar nuestra familia nuestra ciudad bendito y alabado seas Señor ayúdanos ayúdanos Señor en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo a que tú seas el Dios el poderoso Dios el dueño de nuestra vida de nuestras palabras de nuestras decisiones de nuestros proyectos Señor en este momento te entregamos todo aquello que estaba trayendo malestar a nuestra vida a nuestra familia y cada uno presentemosle al Señor aquello que estaba creando un clima de división de desorden en nuestra propia vida en nuestra propia familia cada uno le vamos entregando a Dios toma Señor dígaselo toma Señor perdona Señor porque esto no me traía bendición perdóname Señor recibe Señor todo esto que no me traía bendición ni alegría ni paz te entrego Señor te entrego todo lo que no me servía lo que no me dejaba prosperar ni espiritualmente ni familiarmente ni económicamente perdóname Señor prepárame para una buena confesión lo más pronto Señor y como obed edón Señor te pido que bendigas mi vida mi familia Señor bendito y alabado sea Señor y al bendecir mi vida y mi familia bendice Señor a todas las familias del Táchira de Venezuela del mundo entero danos la gracia de comenzar hoy una vida nueva una vida santa respetuosa de adoración a Ti de fervor en mi familia en mi hogar de respeto Señor de buen ejemplo para mis hijos para todos bendito y alabado sea Señor bendícenos Señor sánanos Señor santificanos Señor y cuenta con nosotros desde hoy y para siempre amén amén y amén todo Señor bendito Dios integrity Gracias.